Yo tenía un gatito bien lindo, yo tenía un gatito bien lindo que se llamaba Preppy y Preppy me decía Era bien lindo y bailaba y él me quería y Preppy me decía Y me bailaba y tenía una hermanita que era bien linda y cuando le muerde se le cuesta balado Preppy decía